Hay un tema bastante caliente, bastante intenso en la República Dominicana, que es el tema de los impuestos, de la posible subida de impuestos en la República Dominicana. Es un tema que está preocupante, que la ciudadanía está alerta y espera que no suceda, que no haya un aumento de impuestos, pues el país en este momento no es justo que se dé esto. Primero es que el país, antes de hablar de algunos otros temas, primero es que el país, oiga bien, la República Dominicana tiene impuestos más altos que muchos de los países de Latinoamérica. Estamos entre los cinco países con impuestos más altos. Primero. Segundo, si el Estado en sentido general, si el gobierno en sentido general, tiene una situación grave económica, ¿qué le queda entonces a nosotros, a los dominicanos, a los ciudadanos que no estamos trabajando completamente, que no estamos produciendo completamente? Entonces, no es justo que tengamos un aumento de impuestos en este instante. Entonces, nosotros vamos a hacer un llamado breve al gobierno de la República Dominicana. Hay diferentes formas de cómo salvar el 2021 sin afectar a la ciudadanía. Primero, es que se puede bajar el presupuesto. Estamos hablando de un presupuesto de un billón de pesos, o sea, un millón de millón, un billón de pesos. Vamos a bajar el presupuesto. Algunas oficinas, algunos estamentos pueden disminuir el presupuesto, pero también se puede bajar el presupuesto o se puede bajar el sueldo un 20, 30% a muchos funcionarios. Además, vamos a caerle atrás a todos los corruptos que todos los ciudadanos entendemos que hubo durante 16 años o 20, 24 años consecutivos. Entonces, ese dinero de esos corruptos que los ciudadanos sabemos que hubo o que también el PRM decía que había y que tenía pruebas. Entonces, vamos a sacar ese dinero, pero eso sabemos que es más despacio porque ya el 2021 viene. Lo primero entonces que hay que hacer es bajar el presupuesto de la nación, aunque algunas cosas se afecten, y también bajar los sueldos. Nosotros vamos a ir a una brevísima pausa y a continuación vamos a dar detalles de las cosas que han sucedido, los hechos que son noticias, los temas de violencia, los temas policiales, el toque de queda y mucho más. Quédense ahí con nosotros de inmediato. Regresamos con Noticias al Punto. No se muevan.